...aportamos desde la Diputación de Córdoba de prácticamente 270.000 euros, que son unos recursos sin duda importantes, pero que entiendo que se multiplican en su cuantía y sobre todo en su valor y en sus resultados, gracias al trabajo de los ayuntamientos, de las empresas y de los clubes con los cuales vamos a firmar estos 28 convenios. Son momentos muy extraordinarios los que estamos viviendo, también los que hemos vivido, que han tenido unas repercusiones negativas, obviamente, y de dificultad en la gestión y en el desarrollo de todas nuestras actividades. Me estoy refiriendo, lógicamente, a la pandemia, que en el caso del deporte pues ha supuesto, como en el resto de los sectores, una parálisis, un parón, una dificultad a veces infranqueable en cuanto a la imposibilidad, en este caso, de poder realizar las actividades propias y cotidianas que se vienen organizando año tras año y, sobre todo, también, pues aquellos eventos deportivos que, por motivo de la pandemia y de la normativa, pues tuvieron que suspenderse y no se pudieron celebrar. Desde la Diputación de Córdoba somos conscientes de la importancia y creo que lo hemos demostrado a lo largo de estos últimos años, de la importancia de promover en toda nuestra provincia esos valores relacionados con el mundo del deporte, esos valores de vida saludable, de sana competitividad, de aportar todos esos valores desde las edades más pequeñas y más tempranas hasta esa capacidad de poder organizar todos esos eventos deportivos que también suponen una promoción de Córdoba como lugar, como tierra, como provincia, en la que se pueden organizar eventos y actividades deportivas de primerísimo orden, porque tenemos las instalaciones, tenemos el marco natural y tenemos las infraestructuras necesarias. A pesar del obligado paréntesis que tuvimos que realizar en cuanto a la organización de esos eventos deportivos y actividades durante el año pasado, en este año 2021, en el momento en el que las circunstancias nos lo han permitido, volvemos a retomar ese camino y volvemos a retomar esa colaboración. También conscientes, como decía, de esa importancia, de la colaboración entre las empresas, entre los clubes y la propia Administración local, ayuntamientos y diputación, para que una de las cosas que hemos aprendido durante estos tiempos difíciles, que es la puesta en valor, precisamente también de la actividad deportiva, pues la retomemos con todas las potencialidades de crecimiento y todas las posibilidades que tiene en nuestra provincia. Esa es la intención de la firma de estos convenios. Mi mayor agradecimiento y reconocimiento precisamente a esa labor, a la que se realiza desde la Administración local, porque es verdad que los recursos desde los ayuntamientos, sobre todo desde los ayuntamientos más pequeñitos, que es precisamente a los que esta casa se debe, siempre se tienen escasos recursos, ¿verdad?, a la hora de poder dedicar y poder plantear y organizar actividades deportivas, desde el fomento del deporte base hasta esas competiciones de mayor nivel. Siempre, por desgracia, los recursos con los que se cuenta la Administración local son muy limitados. También, desde las empresas y desde los clubes, pues somos conscientes de que ahí sí que sobra la voluntad también y la dedicación y quitarle muchas horas al tiempo personal y al tiempo de cada uno para ponerla a disposición de ese objetivo común de fomento del deporte en todos sus aspectos. Pero también faltan recursos económicos para poder realizarlos de la manera más óptima posible. Por eso esta colaboración es tan importante, porque, por nuestro lado, cada uno, independientemente, sería prácticamente imposible alcanzar los objetivos y lograr ese grado de desarrollo de las actividades, que si lo hacemos de forma cooperada, juntos, y así sí que podemos recorrer este camino con las mayores garantías. Tengan traslado de la certeza de que en la Diputación de Córdoba siempre tienen la gran aliada, precisamente para recorrer ese camino y para alcanzar esos objetivos que todos compartimos. La firma de estos 28 convenios destinados a la puesta en marcha de iniciativas de carácter deportivo. Convenios de colaboración con ayuntamientos, federaciones, empresas, club deportivos y escudería. Entidades que, como bien ha dicho el presidente, se han convertido en nuestras mejores aliadas para situar a Córdoba como referente en eventos deportivos. Esta firma de convenio es el reflejo de la apuesta firme de la Diputación de Córdoba y de nuestro compromiso de apoyar el fomento de la práctica deportiva con el objetivo de potenciar el deporte a nivel provincial, pero conscientes de que sin dicha implicación social no sería posible para alcanzar nuestros objetivos. Mi agradecimiento de nuevo a todas las entidades deportivas presentes por el trabajo y por el esfuerzo que realizáis y que, por supuesto, seguiremos apoyando para que la práctica del deporte y las iniciativas que nos presentáis sigan produciendo beneficio en la promoción de los valores asociados a él.